Le agradecemos muchísimo al Padre Mingo Pisoni, porque, bueno, ha venido parte de la congregación de la hermana Benita Arias, a quien le agradecemos a las cuatro, y también a la secretaria que está detrás de cámara, ¿eh? Y que hace parte fundamental. Estamos con la Madre Superior General, María Ana, y bueno, y también con novicias, es así. Tenemos a Marcela, que es de Río Cuarto, a Evangelina, que es de Villahuay, y a Cintia, que es la maestra de novicia, ella es de Benavides, provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, acá estamos, porque el Padre Mingo es muy devoto de Madre Benita, y nos invitó a participar de esta novena de las fiestas patronales, y lo hacemos realmente con mucha alegría, porque es volver a la fuente, al lugar donde Madre Benita estuvo tanto tiempo, creció, fue catequista de esta parroquia, y siempre es bueno venir y tomar y beber de esa fuente donde mana la gracia que Dios le dio a Madre Benita para fundar nuestra congregación, que es la congregación de las siervas de Jesús sacramentado. Así que, bueno, venimos con mucha alegría, con ganas de tener y participar y conocer gente, y también un poco para que conozcan a Madre Benita. Ella, en este momento, es venerable en la iglesia, estamos buscando su beatificación, para ello necesitamos un gran milagro, especialmente un milagro de salud, y bueno, acá en Salto se puede dar. De hecho, el Padre Mingo siempre nos cuenta casos, y seguimos buscando y tratando de ver si conseguimos ese milagro para que sea beata. ¿Nos quieren contar por qué ustedes están dentro de la congregación? Bueno, es un llamado muy bonito que nos hace Jesús al servicio, a brindarnos a los demás. Lo que más nos atrapa es encomendarnos a Él y servirlo, como decía nuestra Madre, en donde nos llame. Bueno, hoy nos llama frente a la adoración, y en la adoración encontramos esa fuerza para salir a darlo a conocer en los lugares donde aún no lo conocen. Ese es el servicio, darlo a conocer a Él.